Hola, ¿cómo están? Aquí está mi compra que hice el día de hoy en CVS. Una de las primeras compras que hice fue los productos de L'Oréal L-Vive. Estos productos están a 2x8 y compra 15 recibe un bono de $5. Y pueden tener también cupones de la máquina roja. Tenemos cupones de $4 de descuento con la compra de dos que hemos recibido en el Replan, el RetailMeNot. Les voy a poner en la pantalla toda la información. Por los cuatro fueron $16. Les di dos cupones de $4. Más aparte tenía un cupón de $4 de descuento con la compra de $18 en productos para el cabello. Yo iba a comprar este producto de todos modos porque están a $1.99. Así que como compré este producto, pude usar ese cupón de $4. Así que al final pagué $4 de mi bolsillo y me regresaron los $5 en bonos haciendo mi precio final. Una ganancia de $1 más aparte califica para el Club de Belleza que viene siendo $1.60 extra. Son muy buena compra en los productos de L'Oréal. También hice la especial de St. Ives. Esta semana compra 15 recibe un bono de $10. También incluye los productos de Caress. Enjuagues, hogar de los enjuagues, también incluye las cremas. Pero yo tenía un cupón de la máquina roja de $3 de descuento con la compra de $10 en enjuagues para el cuerpo. Si ustedes tienen un cupón para las cremas, les conviene mejor las cremas. Tenemos reembolsos en la aplicación de Checkout 51 de $1 y es básicamente $1 por cada producto. Así que es límite de $3. Así que con la compra de $3 pude recibir mis $3. Cada uno está a $4.99. Por los tres fueron $14.97. Les di el cupón de CVS de $3. Pagué de mi bolsillo $11.97. Recibí los $10 en bonos. Más aparte, Checkout 51 me va a reembolsar $3 por haber comprado tres enjuagues de St. Ives. Haciendo mi precio final, una ganancia de $1.03. Muy buena especial. Y este es el paquete viejo que están usando St. Ives. Y este es el nuevo, como pueden mirar, New Look. Así se van a empezar a mirar. Me gustan mucho las nuevas botellas de St. Ives. También agarré la pasta de colgate total. Esta semana están a $3.49. Y en la máquina roja están recibiendo un cupón de $2. También tenemos cupones de $0.50. Ya sea el Smart's del día de hoy. En coupons.com estuvo disponible por bastantes semanas. Y también en periódicos pasados. Así que es $3.49. Menos el cupón de $2.00 de CVS. Menos el cupón de $0.50. Pagué $0.99. Y Checkout 51 me va a reembolsar $0.50 por haber comprado una pasta colgate total. Haciendo mi precio final $0.49. Y lo último que hice fue Sally Hansen. Agarré un producto de Color Therapy. Y agarré un producto de Miracle Jaws. Tienen que ser los dos diferentes. Porque hay reembolsos para cada uno. Esta semana Sally Hansen está en especial. Al comprar, creo que es comprar dos. Se recibe cinco. Pero yo tenía un cupón de cosméticos de CVS. Con la compra de $15.00 en cosméticos me iba a ahorrar $4.00. No tenía cupones para Sally Hansen. Pero sé que hay cupones de $1.00 disponible. Pero de todos modos hice la oferta. Porque me iba a salir gratis. So, el Color Therapy está $8.99. Así que están bastante caros. Y el Miracle Jaws está $9.99. Por los dos fueron $18.98. No tuve cupones de fabricante. Pero sí les di el cupón de $4.00 de CVS. Pagué $14.98 de mi bolsillo. Me regresaron $5.00. Haciendo mi precio $9.98. Más aparte, Checkout 51 me van a embolsar $3.00. Por haber comprado un producto de Color Therapy. $3.00 por haber comprado un producto de Miracle Jaws. Y Savings Star me van a embolsar $4.00. Por haber comprado $15.00 en cosméticos de Sally Hansen. Haciendo mi precio final completamente gratis. Dos esmaltes que valen $19.00 combinados. Completamente gratis. Más aparte, voy a recibir $1.90 cuando me imprima mi bono del Club de Belleza. Que creo me va a imprimir porque también compré los productos de L'Oreal. Todo esto califica para el Club de Belleza. Así que voy a recibir otro bono de $3.00. Muy buena compra en los de Sally Hansen. Si tienen los cupones de fabricante, obviamente van a tener una ganancia de $2.00. Pero bueno, esto es todo para CVS. Hay más ofertas que no quise hacer porque no nomás compro por comprar productos. A ver, pago más del 10% en impuestos. Así que tengo que asegurarme que voy a usar los productos. Espero que tengan una bonita semana y los miro en el próximo video. Adiós.